Música Tenemos unas imágenes señor director, es un SS con sonido del momento en que viajamos junto a Orlando, Jorge Mera, hasta la Sierra de Baruco. En ese momento miren los incendios, eso fue al comenzar este año, en enero estaba aquí Amelia de Chance y estuvimos ahí. Estuvimos en un observatorio excelente, proverbial que hay en esta zona, donde primero el viaje en helicóptero y después descender en un lugar inhóspito, ver los lugares donde dormían. En este caso él estaba verificando a los hombres que estaban en esa labor de sofocar el incendio, que ahí preparaban su comida y que estaban trabajando. Yo estuve, fue como una oportunidad de ver también en ese momento cómo vive la gente. Y hasta ahí llegó el ministro del medio ambiente que está ahí al fondo, ahí lo está mirando, estaba compartiendo con la gente. Yo quiero decir que yo puedo imaginar cómo se siente esa gente, esos trabajadores que los había fijado, estaban sin salario, le había puesto en nómina, había empezado también para que tuvieran seguro de salud. Yo dije, ¿cómo es posible que alguien que sufoca incendio los guardaparques? Algunos no tenían seguro de salud. Y entonces miren ustedes, esa es una caseta como temporal donde ellos estaban, son gente que se está moviendo desde Constanza, desde Aravacoa y manifestaban una cercanía porque vienes trabajando, trabajando codo a codo. Yo pude conversar en varios momentos ahí en el aire, en tierra, en el incendio, posteriormente con los guardaparques, después en otros lugares, hasta culminar con mostrarme parte, cuando veníamos a la zona, por ejemplo, donde siembran los sembradíos de aguacate, mirándolo desde el aire. Muchas de esas cosas las grabé y las compartí en ese momento. Y como que recuerdo ese momento como un momento especial porque fue una oportunidad de ver lo que se estaba haciendo, de ver cómo iba, se iba sofocando este incendio, pero también se hablaron de muchos temas. Amelia, que es una persona, una periodista que maneja mucho todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los desastres naturales, ella se ha capacitado para eso, formuló muchas preguntas. Y fue una conversación muy larga sobre los recursos naturales de la República Dominicana y las preocupaciones que tenía el ministro de Medio Ambiente. Yo creo que esa fue un poco la idea. Así que les comparto este momentito de ese viaje que atesoraré como una oportunidad que tuvimos de verificar lo que se estaba haciendo y con lo que queremos también manifestar. Que en este mundo todo puede tener una solución, una deuda puede tener una solución, un conflicto, una diferencia, una opinión distinta, un desencuentro. Todo eso se puede arreglar. Hay gente que es especialista en eso, en remediar conflictos, en buscar salidas, en donde la gente pueda llegar para satisfacción de las partes, a encontrar un lugar donde se encuentra cómodo. Lo único que no tiene solución es una decisión tan bestial como esta, una decisión contraria a la ley y una decisión que asesina, que mata. Eso ya no, alguien que mata de esa manera, que muere una persona, es una persona, es una vida. Eso ya no se recupera. Queda lo que se ha hecho, pero es un golpe muy duro y es un golpe que manifiesta ese camino que hay gente que toma de violencia para solucionar lo que se podría arreglar hablando. Vamos a ver esa conversación que sosteníamos con Orlando Jorge Mera en esa oportunidad, en este viaje hasta la Sierra Bauruco cuando estaba asediada por los incendios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí prácticamente no se escuchaba porque con la nave en movimiento era casi imposible. Él estaba diciendo algunas cosas. Nosotras teníamos unos audífonos y con esos audífonos sí que lo escuchábamos perfectamente. La grabación no tanto, pero hay momentos más adelante donde yo converso con él en tierra. Vamos a ubicar ese momento, señor director. Hacemos una pausa brevísima que también usted me ha requerido. Y estamos regresando de una vez en esta jornada. Esto fue a principio del año, a principio del año, en el mes de enero. Ahí estaba, yo creo que sí, pueden dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, vamos, justamente ese momento, señor director, ese momento donde estaba el video. Vamos a colocarlo, vamos a ponerlo, si lo tiene, perfecto. La verdad es que esto es un lugar de difícil acceso. Hemos visto el esfuerzo que han tenido que hacer, sobre todo los bomberos forestales, ¿no? Exacto. ¿Qué piensa usted sobre, digamos, las condiciones de trabajo, los mecanismos? Mira, los bomberos forestales y el personal de medio ambiente que está en esa zona son verdaderos héroes de cómo que a nosotros nos prestigia y nos ayuda mucho saber el trabajo que hacen ellos. Ellos, como usted hemos explicado aquí, las condiciones para llegar son verdaderos héroes de cómo que hacen ellos. Sí. Y por lo pronto, el Ministerio de Medio Ambiente tiene la capacidad logística que a ellos le pueden llegar acá. Pero definitivamente el trabajo no es apagar un incendio forestal, no es lo mismo que apagar un incendio urbano. Exacto. Un incendio urbano se puede apagar inmediatamente con agua, pero un incendio forestal, como tú ves... Es con técnica. Con técnica. No todo el mundo sabe cómo tratar y eliminar un incendio forestal. Y los bomberos forestales nuestros tienen la experiencia necesaria para eso, como tú has visto. Y lo importante, y estamos concentrados, es en extinguir estos tres incendios, para luego entrar en la parte que tiene que ver con las responsabilidades penales de quienes han hecho este crimen. No hay duda de que esto fue provocado. Evidentemente, porque son tres incendios provocados el mismo día, a la misma hora, en distintos lugares. No hay forma de que la naturaleza sea la que lo haya provocado. Bueno, señores, gracias a todos los que están en sintonía, los que están entrando aquí a este canal por primera vez, los que están a través de nuestras redes y videos digitales, se pueden suscribir, agradecemos muchísimo. Y estamos terminando la jornada con la imagen de este hombre, que fue el que ultimó a Orlando Jorge Mera. Está siendo investigado en la Procuraduría General de la República. Un poco antes le estuvimos manifestando a ustedes, diciendo que en su caso está registrado como asesor honorífico, asesor honorífico del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una medida de coerción vigente en virtud de un accidente que tuvo, que hubo pérdida, y tiene una medida no privativa de libertad. Pero hay un proceso en marcha por un caso de accidente que, al parecer, podría haber tenido la intencionalidad de escapar de huir o de tener otra medida. No se considera que este sea un caso, digamos, que no pensado, sino que fue destinado a esto, que su armería está autorizada a operar, incluso hasta el mes de septiembre, porque he visto que alguna gente dice, no, que no tenía permiso para la armería, que tenía unos problemas, sí estaba vigente. De hecho, en la constitución de esta dice que opera hasta el 2025. Entonces, saben que se renueva, que se quedó solo con el ministro en el despacho y que salió por la escalera de emergencia. Y que, bueno, fueron siete disparos y hasta ahora la información que tengo es que todos me impactaron. Es muy triste y es muy duro. Terminamos entonces con la imagen de Orlando Jorge Mera enviando un abrazo a su familia, particularmente en el caso de este programa, que es un programa que le agradece mucho a Dilia Leticia, todo el acompañamiento que nos ha dado. Dilia ha sido una gente cercana y lamentamos y no queremos ni siquiera, no tenemos la capacidad ninguno de imaginar el dolor que para ella significa tratándose de que era su único hermano y que eran profundamente unidos. Una familia muy unida, eran ellos dos. Terminamos la jornada del día de hoy. Yo quiero agradecerles a todos ustedes. Evidentemente vamos a seguir pendientes. Yo quiero decir también que este tipo de momentos pone en cuestionamiento muchas cosas. Se pregunta el tema de la seguridad. Yo estaba invitando a un experto en seguridad. Él fue militar, un militar importante del país, poco conocido, pero que era esa su área, porque la seguridad no anda en el medio. Seguridad, está haciendo su trabajo, su oficio de seguridad. Y me dijo que prefería que concluyeran las investigaciones porque siendo él alguien que fue militar, no quisiera que nadie se sintiera mal por eso, que hay que ser considerado que hay otras personas involucradas. O sea, nadie quiere que pase algo así. Ningún seguridad tampoco quiere que una persona bajo su protección le ocurra eso. Lo que sí es que hay que sacar lecciones porque cuando ocurrió lo de Juan de los Santos se dijo de las armas, de la entrada a los espacios públicos y en nuestros países no se cumple. Y ha sido también un tema muy discrecional. Eso me decía que la seguridad se rompe justo cuando se toman medidas excepcionales por una u otra razón. Entonces, a veces se desautoriza y todo esto, entonces esto tienen que preguntárselo. Pero esa conversación podrá ser después. Yo también quiero exhortar a la gente, siempre tener esa cautela y pensar siempre que hay gente de un lado y de otro y que la especulación no nos lleva a ninguna parte. Nosotros estamos muy pendientes del curso que llevan estas investigaciones. Infinitas gracias, siempre para mí es un honor poder estar en sus hogares. Gracias por estos tres años de permitirles acompañarles y mañana estaremos haciendo otro día. Y Orlando, bueno, estuvo varias veces en este programa por vía digital y también presencial. Eso es así. De hecho, ustedes vieron ese documento que quise compartir en el día de hoy. Hasta mañana.